¿Eso? Uh-huh Adiós Adiós Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud Como la luna cuando se retirada en un lago Entonces nadie pudiera robarme tu cariño Ni tus locuras han de volverme a atormentar Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud Como la luna cuando se retirada en un lago Entonces alma con alma iremos por el mundo Sin más testigo de nuestro amor que el corazón Ahora aparezcan los hilos de plata en tu juventud Como la luna cuando se retirada en un lago Entonces alma con alma iremos por el mundo Sin más testigo de nuestro amor El corazón Como la luna cuando se retirada en un lago Como la luna cuando se retirada en un lago Entonces la luna cuando se retirada en un lago Ahora aparezcan los hilos de plata en tu juventud